Hola gente, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Soy Roger Lara, fundador de Brand Inteligente. El siguiente vídeo que van a ver es una pequeña entrevista que me hicieron. No estaba planeado subirlo, en verdad, disculpen por la calidad del audio de repente, por la calidad del vídeo, pero me parecieron preguntas muy nutritivas. Creo que la entrevista fue muy, muy chévere. Entonces, quiero compartirlas con ustedes porque creo que en algún punto les puede servir también la información que estaba dando en el vídeo. Entonces, primero pedirles disculpas por la calidad del vídeo como tal. En segundo, porque estoy despeinado también en el vídeo. Fue una entrevista y no tenía pensado subirla. En el proceso que me iban haciendo las preguntas, decidí cómo subirla. Y eso, eso en principio. Espero que les guste el vídeo y recordarles también que en Brand Inteligente estamos con un 20% de descuento en todos los cursos, por tiempo limitado, para que puedan acceder también a ellos. Recordemos, igual que los cursos no son videocursos grabados, sino que se dan en grupos de 6 personas en tiempo real. Entonces, para no quitarles más tiempo, disfruten el vídeo y mil disculpas igual por la calidad del vídeo como tal. Pero como les digo, creo que les va a ser muy nutritivo la información que estábamos dando en esa entrevista. Nos vemos. Entonces, normalmente, como mencionabas, igual no viene una empresa y quiere renovar su marca. Pero claro, a veces el terreno con el que nos encontramos es que ellos piensan que es cambiar de logo, en realidad. Sí. Que es lo que normalmente sucede y es válido también porque no hay una educación de por medio. Exacto. Todas las personas saben de eso. Recién poco a poco las grandes empresas están tomando conciencia de esto. Y las pequeñas también, ¿no? Por un tema de querer tener ventas, llegan a un punto en el que dicen, ok, necesito una marca. Y mientras van explorando como independientes o como emprendedores, se dan cuenta de que hay todo un mundo atrás, ¿no? Claro. Y nuestro planteamiento en realidad como estrategas dentro de branding es encontrar primero la promesa. O sea, construir una promesa, pero esa promesa la construimos con la empresa y el público final, o sea, sus clientes. Ajá. ¿No? Esto nosotros lo aterrizamos, pero tiene que ser ligado por algo que la empresa pueda realmente sustentar. Por ejemplo, como un caso bastante genérico, ¿no? Esta empresa, no sé, que viene a mí, quiere comunicarle a su público, quiere cambiar su identidad. Entonces, nosotros primero tratamos de encontrarle un concepto o una promesa, ¿no? La promesa sería, de repente, nos encontramos de que la empresa tiene todas las herramientas para poder solucionar problemas rápidos a su cliente, ¿no? Entonces, esa promesa, por así decirlo, se aterriza, ese es el compromiso que tiene la empresa con la audiencia y eso se aterriza en una promesa de marcas, que sería, yo como empresa me comprometo siempre a resolverte los problemas de la manera más eficiente. Entonces, sería como el pacto que tiene la empresa con el cliente, ¿no? Pero eso hay que rebuscarlo. Esa promesa, o sea, el concepto, que en todo caso vendría a ser como eficiencia, ¿no? No sé si me dejo entender hasta ahí. Sí, sí. ¿No? Entonces, toda esta parte es como la parte inicial, ¿no? Pero lo ideal dentro del análisis no es solamente, obviamente, ver lo que tiene la empresa, sino contrastarla con lo que existe en el mercado. Es por eso que se hace una investigación. Ver qué es lo que están comunicando también las otras empresas. Analizar la competencia. Exactamente. Si vemos que toda la competencia está comunicando también que son eficientes, entonces, esa promesa ya está siendo utilizada por otras y ese concepto también está siendo utilizado por otros. Entonces, parte de la investigación es eso. O sea, analizar qué es lo que, más allá de la gráfica, que la gráfica igual es un factor porque te dice cosas. Claro. Es también analizar cómo se comportan las empresas o cuál es el mensaje principal que están dando ellas hacia el público, ¿no? Entonces, en función a todo eso, toda esa investigación, se aterriza tu concepto, aterrizas tu promesa y en función al concepto ya empiezas a desarrollar todo lo demás, ¿no? Que puede ser naming, en todo caso, si es un emprendimiento, ya empiezas a trabajar la identidad, etcétera, 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 ¿no? Obviamente con atributos que acompañen este concepto, como cuatro pilares, ¿no? Por ejemplo, mi empresa siempre tiene que verse profesional, obviamente tiene que tener tema de eficiencia, pero también tiene que ser cercana y tiene que ser también, no sé, dinámica porque tenemos siete líneas de negocios. Entonces, todo esto como base ya nos permite poder construir la identidad de una manera mucho más sólida, ¿no? Claro, que esto en grandes rasgos es como parece simple, ¿no? Pero en la práctica es como buscar, contrastar toda esa información, asimilarla, validarla, si realmente la empresa puede sustentar aquello que yo le estoy proponiendo como concepto y como promesa. Una vez aprobado eso, que normalmente se da en la primera presentación, te aprueban el concepto, ¿no? Tú puedes plantear a tu cliente dos conceptos, una puede ser eficiencia y el otro de repente es que, no sé, seamos súper humanos. Te aprueban el concepto y a partir de ahí empiezas a generar toda la gráfica, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede actualmente? Que simplemente vemos qué es lo que sucede en el mercado netamente a nivel de diseño y planteamos una solución a nivel de diseño, ¿no? Que no está mal, o sea, porque en verdad el foco es solamente gráfico, pero... El resultado, digamos, así como tangible. Claro. Exactamente, ¿no? Pero ya como estrategas es como, ok, veamos qué pasa realmente adentro para encontrarle el porqué y con ese porqué ya recién podemos trabajar, ¿no? Que es la manera, en todo caso, más correcta que hay. Sin embargo, igual, como te menciono, el tema de lo visual netamente tampoco está mal porque a veces por un tema de inversión una persona no puede hacer todo esto, ¿no? Porque también es caro, ¿no? También depende de la magnitud de la empresa. O sea, si estamos hablando de una pyme. Sí. Frente a si estamos hablando a toda una fábrica en el callado que tiene como siete hectáreas, ¿no? Es distinto. Claro. Pero aparte en eso, ¿no? No sé si me dejé entender o de repente... Sí, sí. No, no, me lo has resumido perfecto. Quizás, yo entiendo que cada estratega como diseñador tiene un proceso personal, ¿no? Dentro de ese proceso personal, ¿cuál es tu proceso que sigues mayormente? Porque supongo que cada marca implica quizás un proceso diferente de algún modo. ¿Cómo es tu proceso? Es decir, lo que te decía, llega un brief a ti, tú empiezas a investigar, no sé, empiezas por el fundador o el dueño, ¿no? O empiezas como a escarbar las raíces, quizás, y de ahí hablar con los empleados, hacer workshops. ¿Cuál es la dinámica? Claro. Normalmente, una vez aprobado el presupuesto, hacemos como un pequeño workshop, donde hablamos con el directorio y todas las personas involucradas, ¿no? Normalmente es marketing y el directorio o algún jefe comercial, alguna cabeza dueña del negocio. Ok. Y vamos haciendo preguntas, pero mucho, no solamente a la parte de la venta en sí, o lo que comunican ellos, sino a cómo funciona el negocio, porque eso nos ayuda a entender, o sea, por dónde se puede sustentar el mensaje, ¿no? Porque de repente ellos te pueden hablar, si lo tocamos superficialmente, ellos te pueden decir, ah, pero mira, nosotros siempre nos enfocamos en mostrar que somos de calidad y todo lo demás. Pero la idea es que te hablen un poco de cómo funciona el negocio internamente, ¿no? Decirte, mía, tu negocio está operado por ingenieros y cualquier problema que tengan, nosotros llamamos, ¿no? Nos apersonamos y solucionamos el problema rápidamente. Entonces, esas cosas que pasan internamente a veces nos ayudan para generar la comunicación hacia afuera, ¿no? Que, como te digo, a veces desde un plano netamente comunicativo el cliente te dice lo que quiere mostrar, pero no te dice lo que pasa internamente. Y aquí es donde, por eso los workshops son interesantes, porque aquí conversas directamente, ¿no? O sea, son preguntas y se vuelve una conversación. Claro. Y aquí vas tocando esos temas y todo esto ya te sirve como base en la segunda fase, que es la investigación, ¿no? Claro. Es la investigación. Eso ya es por cuenta de ustedes netamente. Claro, exactamente. Claro, teniendo ya toda la data, pasas a la segunda fase en la metodología, ¿no? Donde ya empezamos a investigar a la competencia, cómo se comporta. Yo tengo por aquí un proyecto, proyectos de hacer madrid. Vamos a ver si... Este es un proyecto que nosotros hicimos en Panamá, donde esta era la marca antes. ¿Para Panamá? Sí, empezamos a ver todo su plano de cómo se comunicaban ellos, pero también cómo eran internamente a nivel de tienda, ¿no? Que es lo que pasaba. Es una tienda de ropa o una cadena. Es una tienda de ropa, ¿no? Ah, ya, ok. Que viste para todos y todo lo demás. Ok. Entonces vimos todas las deficiencias, pero también empezamos a ver a la competencia nacional, ¿no? Qué es lo que hacían también ellos, qué es lo que comunicaban, cuál era la sensación que tenían ellos a nivel de experiencia. Se hacían videos, o sea, se empieza a analizar todo, ¿no? Cuántos logos también usa la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, toda una chambaza ahí de investigación. Exacto, sí, todo un chambón, pero claro, esto porque es una tienda, porque de repente también puedes tocar, por ejemplo, este es Rexty, que es una empresa de cambio de dólares, donde ellos no tienen tienda, ellos simplemente trabajan en una plataforma online. Entonces, empezamos a revisar el evento, creo que lo voy a ver directamente desde el Keynote. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene la agencia? Es tu agencia, ¿no? Sí, tiene más o menos desde el 2018, más o menos. Ya, poquito igual, son una empresa joven, una agencia joven. Sí, yo lo prefiero llamar como estudio, ¿no? Porque las agencias... Un estudio, claro. Bueno, si es una... La agencia resuelve problemas más rápido, los estudios son como, hay toda una parte investigativa atrás, ¿no? Analítica. Claro. Igual con Rexty, ¿no? Empezamos a analizar. Ellos, como te mencionaba, en el caso de Panamá no tienen tienda, ellos trabajan mucho en la experiencia de usuario en la plataforma, entonces, se analiza igual cómo es su comunicación, etcétera. Ah, es más que nada e-commerce. Exactamente. Y con la competencia igual, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo se comportan al final? Desarrollado todo esto y analizando al público también, ya empezamos a ver atributos recurrentes, ¿no? Es decir, ¿qué atributos son los que más se comunican en el mercado? Por ejemplo, vemos que de repente todo un mercado siempre te dice que son amigables, todo un mercado te dice que son digitales, modernos, etcétera. Entonces, ahí empezamos a encontrar como diferenciales, ¿no? El tema de la rapidez, el tema del trato personalizado. Ok, ok. A eso te referías con los mensajes de la marca, son los atributos referentes. Exactamente, ¿no? Ya. Entonces, a partir de ello ya empiezas a crear también, bueno, acá se le sumó también el marketing digital, que es data y de qué, como te digo, se puede abordar de todo, ¿no? Claro, es que depende de todo lo que abarca la empresa en sí actualmente, como para decir, este es nuestro punto de partida, ¿no? Todo el contexto actual. Y, bueno, es lo que estás presentando en pantalla ahorita. Exacto. Entonces, claro, habían dos líneas, ¿no? Uno de cómo se presentaban ellos y otro el contenido que generaban. Lo cual era importante porque era también saber qué contenido quiere la gente consumir en medios. Claro. Y que de repente esa información era de repente también relevante para nosotros como para poder construir la marca, ¿no? Claro. Bueno, esa es su tasa de crecimiento, etcétera, etcétera. O sea, analizamos también cuáles son los eslogans que usa la competencia para saber también qué es lo que dicen. Ajá. Competencia, colometría, que en verdad eso es también parte gráfica. Claro. Estructura de logos, las imágenes que también usan. Y al final hacemos un cuadro comparativo de cómo funciona el negocio también, ¿no? Ajá. Pero eso ya depende de ellos. O sea, perdón, depende un poco del rubro, no específicamente del cliente, sino del rubro. Ajá. O si tienen, en este caso específico, ¿no? Si tienen certificado SSL, si tienen presencia de bancos, likes en Facebook, si es que no sé, pues tienen comentarios en su página web. Ajá. En el caso, por ejemplo, del proyecto de Panamá, que era una tienda, era primero saber cuántas tiendas tiene cada uno, cada cuánto hace una publicación en su Facebook, si tiene Instagram. O sea, todo este cuadro se va adaptándole al rubro, ¿no? Claro. Pero también nos da luces para saber dónde hay deficiencias, dónde no. Y en nuestro caso particular, claro, generamos conclusiones de toda la investigación. Decimos, ok, podemos usar esto o esto no. Dónde hay oportunidades de color, etcétera, etcétera. Y luego ya planteamos, en todo caso, los atributos. Que siempre que mencionaba, tienen que estar respaldados por un tema de la empresa, ¿no? No decir, ok, voy a verme moderno. Pero moderno, ¿por qué? ¿Tu sistema es moderno? ¿O qué, no? ¿O tu trato es, en ese sentido? O innovador, ¿no? También la palabra tan... Claro, innovador, pero a nivel de negocio como tal, ¿eres innovador o no? Entonces, si te dicen no, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, igual tu diseño tiene que desmarcarse, eso está bien. Pero no tiene sentido decirle, mostrar gráficamente que somos súper innovadores, cuando en verdad en la práctica la experiencia no puede respaldarse, ¿no? Claro. Entonces, siempre traducimos atributos del modelo de negocio, que son el servicio producto, a atributos de comportamiento, que en este caso serían como marca. Eso es un ejercicio que nosotros ya tenemos como metodología. Claro. Y en función a esto ya empezamos a generar conceptos, ¿no? Dos conceptos. Que el primero era ser nosotros un agente de cambio, porque ellos se dedicaban mucho al cambio de divisas. Ya. Tu cambio de divisa financiero, tu agente de cambio... Y explicamos el por qué, ¿no? Claro. Y luego está el segundo concepto, donde mostramos el tema de la eficiencia, ¿no? Operaciones al instante, transacciones al instante. O sea, trabajaban en el claiming también. Exactamente, sí. ¿No? Ah, ya. ¿Tenía o no tenía la marca? No, no tenía. No tenía. Pero claro, lo que pasa es que te da la oportunidad para explorar esto, porque ya tienes el concepto. O sea, estás planteando dos conceptos. Exacto, exacto. Y tú... Aparte ya lo estás fundamentando. Exactamente. Y decirle al cliente, mira, tu concepto va a ser eficiencia, no tiene cómo tocarlo. En cambio, si ya lo aterrizas a un eslogan, a un claiming, a un texto de apoyo, ya lo puede entender mejor, ¿no? Dices, ah, mira, sí, tiene sentido, ¿no? Claro. Y al final eligieron el tema de tus finanzas al instante. Aquí le dijimos, ok, si vamos a decirle al cliente que nosotros somos súper rápidos, había debilidades, ¿no? Por ejemplo, la página web era una de las que más se demoraba a nivel de toda la competencia. Claro. Potenciales. Y incoherentes, claro. Exactamente. Entonces, aquí, si te das cuenta, ya abordamos diferentes cosas. Y también damos dirección de imagen. Por ejemplo, el cliente no quería cambiar sus colores. Ya. Pero si lo ponemos en contraste, no marca realmente una diferencia, ¿no? Pero se pierde en el paisaje. Es como el resto de su competencia. Exactamente. Entonces, al final dijimos, ok, mantengamos el azul porque hay que ser digitales, pero de repente intervengamos con una tonalidad más. Y aquí ya nos demarcamos un poco, ¿no? Y esto como va, le dices al cliente, mira, más o menos el look and feel puede ser esto. Claro. Entonces, el cliente ya tiene como una dirección de imagen y ya tiene su concepto. Eso es como la segunda fase que te digo, ¿no? Del tema de la investigación. Y luego ya pasa al tercer punto que es el tema de la identidad. Netamente, quiero ver si está acá, donde ya empezamos a aterrizar el tema de la eficiencia y las operaciones, algo mucho más concreto, ¿no? Ajá, ok. Y se crea el logo, pero no solamente como logo, sino también creamos un recurso comunicativo. Ajá, ajá. Que puede ser usado. Ok, ok. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué onda? ¿Cómo salió esa? Ok, ok, ok. Claro, ¿no? Nace a partir de eso, ¿no? Es como, ok, necesitamos un escudo, necesitamos mostrar seguridad, pero también tiene que transmitir de tecnología, pero también cambio y relaciones, ¿no? Porque al final es conectividad. Claro, claro. Entonces, ¿cómo se aterriza esto? Y se aplica también a toda la iconografía, ¿no? Ajá. ¿Cómo se aterriza en la web, no? Claro. ¿Cómo se puede armar líneas de negocio? ¿Cómo lo haces en un mensaje como medios sociales? Claro, esta paja. Esta paja me gusta. Claro, lo que pasa es que se vuelve más fácil cuando ya tienes que decir. Claro, porque ya tienes todo un sustento que te apoya para que lo visual no te digas, oye, ¿de dónde diablos salen, no? Es como que enseñas solo lo visual y es como que, no, todo esto tiene un porqué y es bastante importante, claro. Exactamente. Entonces, se vuelve también más sustentable y te ayuda en la venta porque, como mencionas, todo tiene un porqué, ¿no? Y es como, ok, soy eficiencia y la eficiencia a nivel gráfico se aterriza de esta manera porque también mostramos conectividad, mostramos cambio, intersección, que al final es solamente este elemento. Claro, claro. Y entonces, todo encaja de forma integral y tienes un buen proyecto al final, ¿no? Porque va desde la promesa que quieres decir a tu usuario, a tu cliente final, como esa promesa tiene un concepto, ese concepto se aterriza visualmente de esta manera y con esto, boom, ya puedes hacer todo lo que quieres, ¿no? Oye, dime, ¿y tú crees que eso es posible que lo haga una persona nomás? Porque acá había una chamba de, ¿no? Por todo lo que me has enseñado y lo que yo tengo como idea de hacerlo yo, quizás sea más simple, no lo sé. Pero, ¿tú crees que eso es probable o en el tiempo voy a tener que necesitar a más personas en el equipo? Ahora, lo que yo te estoy hablando es, a ver, para emprendedores unipersonales igual que yo, ¿cómo ves eso? Sí lo puedes abordar de forma, en todo caso, más personal, porque nosotros también, o sea, aparte de Lyon, tenemos un pequeño estudio o agencia, en todo caso, que se llama Insignia.p, donde desarrollamos proyectos para emprendedores, justamente, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, esos proyectos son más simples, mucho más rápidos, ¿no? Ajá. Para esto, donde ya no se hace toda una investigación como tal, sino que vamos simplificando cosas. Es decir, ya no te doy, simplemente aterrizamos tu concepto, ¿no? Tu promesa, pero definiéndola bajo los recursos que tienes, en este momento, analizamos seis competencias, ¿no? Seis competencias más cercanas, porque al final son emprendedores, entonces, necesitas tipo, tener solamente la guía, el radar de los más cercanos. Ajá. Seis competencias, analizamos tu empresa, y en función a eso, definimos otra vez el concepto, atributos y gráfica, y ya está. Ya, claro. Se puede hacer, ya como te, o sea, eso se puede manejar, eso lo puede manejar una sola persona sin problemas. Ya, ok. Las corporaciones más grandes, sí, ya requiere un equipo, ¿no? No, totalmente. No, por eso te decía, igual tú que tienes más experiencia en esto, es como que, oye, si lo ves, porque primero que lo quiero, quiero que nazca así y que se mantenga así, ¿sí me entiendes? Es algo que lo pueda abarcar yo. Y para un nicho en específico, como te decía. Este, por lo tanto, tú que has trabajado con diferentes marcas, ¿cuál es lo, qué es lo más difícil que te ha tocado trabajar con respecto a estrategia? O sea, o quizás hay, consideras que hay rubros más difíciles que otros de trabajar. Yo creo que sí. El tema está en que cuando te llega el proyecto tienes que siempre involucrarte, ¿no? Claro. Creo que más allá de la parte de encontrar el concepto es hacer que, es la parte ya de adentro, o sea, que el cliente también sea transparente contigo en, en decirte sus cosas, ¿no? Porque a veces el cliente solamente está en, quiero comunicar esto, pero no te, no te dice. Quiero vender, quiero vender, quiero vender. Claro, no te dice internamente cómo funciona, porque eso, eso al final no sirve a nosotros. Si viene, no sé, puede venir una zapatería y te dice, yo quiero vender mis zapatos porque tienen los mejores modelos. Ya, eso es chévere. Pero de repente en la conversa cuando le preguntas, ¿pero cómo hacen esto? Ah, nosotros trabajamos con, no sé, pues con cuero. ¿Y cuero de dónde? ¿Cuero peruano? Todos nuestros materiales son peruanos. Es como, oye, ahí tienes un mensaje interesante. Claro. Que el material es peruano y que no lo estás diciendo, ¿no? Y eso es interesante porque nos sirve también para poder construir todo lo demás. Creo que en realidad esa es la parte más difícil porque de ahí es solamente empaparte. Empaparte y con la experiencia vas viendo oportunidades, ¿no? ¿Te refieres a la parte más difícil de llegar a que el cliente te dé ese, la pepita, digamos? O sacarle eso, ¿a eso te refieres? Exactamente. Pero también el hecho de tú poder entender cómo funciona su negocio, ¿no? A veces nosotros estamos mucho tiempo enfocados en comunicar, comunicar y ok, la promesa y todo, pero también hay que entender que es un negocio y que ese negocio al final necesita generar ingresos. Entonces, ¿cómo hacemos que, o sea, cómo entendemos su negocio, no? De repente, mira, invierto, este, tanto en esto, al año invierto en esto, o sea, ver cifras también, ¿no? Por parte del cliente que te cuente un poco sus cifras, que a veces es difícil, pero por lo menos que te lo traduzca en X por más, por dos, o sea, hoy invertí X y mañana gané un X más dos. Entonces, ya está bueno, ya te da por lo menos un margen de en qué categoría está, ¿no? O si vende de repente más en cantidades industriales, o si vende más también al cliente así chiquito, ¿no? Exacto. Creo que es parte, como te digo, la parte principal es esa. O sea, eso te sirve a ti como para decir, ok, esta, bueno, marca X está ganando un sol, y mi idea es que también es como negocio para que le funcione a ellos y a mí, porque esto creo que es de ambas partes. La idea es que crezca y que empiece, que iba uno y empiece con cinco, o llegue a cinco mínimo de, no, a eso te refieres. Exactamente. Y también ver la parte de ventas, ¿no? A veces es como, ya mira, hagamos un brochure, hagamos una web, diseñamos todo esto, porque nos encanta hacer eso, porque obviamente es darle insumos, pero preguntarle al cliente, ¿qué es lo que más te pregunta tu cliente? O sea, porque lo que más te pregunta es el cuestionamiento que siempre se hacen y que tu empresa no ha resuelto. No es como, por ejemplo, ¿dónde están ubicados? Como si siempre te preguntan eso es porque de repente donde están ubicados no está claro, y para ellos eso es importante, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, no sé qué otra situación se puede plantear, pero el hecho de siempre preguntar qué es lo que más te pregunta, o sea, al cliente, cuáles son las dudas que más tiene su cliente, para nosotros a nivel comunicativo poder resolverlos. Claro. Y es, por ejemplo, si te dicen, yo no sé cómo ubicar sus productos. Bueno, entonces hagamos un brochure donde tengamos todo esto, o una presentación que pese solamente 3 megabytes y puedas enviarlo por correo. Sí, sistematizar. Exactamente, ¿no? Donde te preguntan, pero claro, como diseño y como comunicación no sirve, porque es como, si te preguntan siempre cuáles son sus productos y no tienes un documento para mostrárselos, creemos ese documento como prioridad, porque necesitamos resolver esa duda que existe. Claro, y que es masiva. Dime, ¿y te ha costado hacer entender a alguna marca que la estrategia es importante cuando solo los buscaban, como decía al principio, que era un logo nuevo? Sí, y aquí viene un poco el tema de ser también, o sea, somos educadores también, puedes explicarle por qué es importante esto. Ah, ok, ok. Y marcárselo, creo que en este caso, como te mostraba a ti, ¿no? Con ejemplos. Ya. Sí, mira, para esta... Palito huevito, palito huevito. Exactamente. Normalmente la primera reunión que tienes para que ellos te cuenten qué es lo que quieren hacer, tú tienes que ir como con todo esto y decirle, mira, vamos a hacer todo esto, ¿no? Pero no solamente vamos, sino esto sirve para, ¿no? Y se hace porque. Entonces, cuando ya lo empiezan a ver, a nosotros también nos sirve porque se dan cuenta que no solamente, ok, me siento en el programa de diseño y pongo a diseñar lo que se me ocurre en mente, de forma artística, ¿no? Si no, mira, encontrado el concepto, recién nos ponemos a diseñar. Claro. Este primer mes de análisis va a ser encontrar el diferencial que necesitamos y que ustedes puedan comunicar. Definido esto, créeme que la gráfica va a salir al toque, ¿no? Y las dos propuestas van a responder, obviamente, al concepto. Pero si no hay esto, si no hay concepto, el diseño que yo te haga va a quedar, va a pasar a un plano netamente subjetivo, que es el hecho de decir, me gusta o no me gusta. Y creo que, y entrar ahí es interminable, o sea, nunca vas a salir de ese lugar. Sí, perfecto. Perfecto. He escuchado cuando he googleado, investigado por mi parte, como te contaba al inicio, muchas como brand project manager, brand manager, brand strategist, y ayer encontré una que yo creo que me hacía más ruido en hallar diferencias. Era entre brand strategist y un estratega creativo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? Yo, en verdad, tengo un poco de conflicto con todos esos títulos que se le dan, porque a veces te dicen también, es diseñador estratégico. Sí, ¿no? Tiene que ser estratégico, ¿no? Creo, no sé. O sea, se van a tener al menos conocimiento. Claro, no vas a diseñar tampoco de la nada, ¿no? Si no, serías un artista, ¿no? En todo caso, creo que la forma es como uno es que te encuentra, o sea, el especialista en branding te encuentra el concepto y la promesa. Ajá. Y el creativo, ¿cómo mencionabas, brand craft? No, era, a ver, de hecho hasta lo apunté, brand strategist y un creative strategist. Claro, en todo caso es, podemos aterrizarlo, puedo estar equivocado, pero lo que entiendo es que puede ser que, claro, el brand strategy te da el insumo, ¿no? De decirte, mira, hay que comunicar eficiencia y el creativo te dice, ok, ¿cómo lo comunicamos? Ok, que es un poco también con lo visual. Exactamente, con lo visual o con el texto, ¿no? O el texto, naming. Exactamente, ¿no? Entonces, va de esa manera, es como, ya, ok, toda mi parte estratégica está en darte este núcleo, ¿no? Este punto de partida, y el creativo lo que hace es, ok, dame ese núcleo, y yo con ese núcleo puedo darte dos soluciones o tres soluciones de cómo se puede comunicar mejor, ¿no? Ok. Esa es la parte creativa, ¿no? En la producción como tal. Y, ¿tú qué te consideras dentro de eso? Yo soy más racional, en todo caso, y estoy como en la primera fase, y direcciono la segunda, ¿no? Que es la parte creativa, que también estoy, o sea, están ligados, en verdad. No, claro, es una, o sea, la marca es una suma de las dos cosas, definitivamente. Claro. Ok, ok. Y dime, cuando, hablando del naming que me mencionaste ahorita acá, junto con lo de, que el creativo haría esa parte, en todo caso, para ir a la idea que tú me dices, cuando alguien que no tiene absolutamente nada y solo tiene el producto que quiere vender, o sea, no tiene nombre, no ha tenido un nombre, y es como que, ¿me entiendes? Está como en la isla ahí. Claro. Se le sugiere, y que sea unipersonal, ya, para ponerlo así como más aterrizado. Se sugiere, o cuál es la diferencia, mejor dicho, entre tener su nombre Pepito Pérez, o ponerle, no sé, este, me invento, si vende ropa, new fashion by Pepito, no sé. ¿Cuál es la recomendación cuando alguien recién es como que un NN dentro del, no sé, el comercio, el rubro que en que esté? Es un negocio, ¿no? Es un negocio. Lo que pasa es que siempre es complicado ahí porque no ha hecho todavía ninguna venda, ¿no? Ajá. Tiene el sueño y tiene el pronóstico de querer venderle a alguien, pero en realidad todavía no ha vendido. Entonces, todo lo que se cree va a ser bajo una hipótesis. Todo lo que se diseñe también va a ser bajo una hipótesis. Lo cual está bien, pero como hipótesis puedes también tener un porcentaje de, un margen de error bastante alto porque podemos decir, mira, quiero venderle a la gente joven porque la gente joven quiere esto, esto, esto. Y, ok, hacemos la marca para la gente joven, todo lo demás y todo lo demás. Y, de repente, el precio con el que se lanza al mercado no lo puede comprar la gente joven. Y ahí como que entra en conflicto, ¿no? Entonces, toda esa comunicación entra en conflicto con el precio, con la producción y al final el cliente no lo compra y al final te das cuenta que termina comprándolo más gente mayor. Y eso sucede porque no has vendido, todavía no te has lanzado al mercado con tu producto o servicio. Y eso es lo que puede pasar. Como puede que no, como puede que también le atines, ¿no? En verdad hay un porcentaje, por lo menos un 70, 80% en el que puedes atinarle. Pero este margen de error, que puede ser un 20%, es bastante. Pero simplemente por el hecho de que no has vendido porque no sabes qué público te va a comprar. Podemos tener, como te digo, un estimado de a quién nos dirigimos. Pero si no sabemos exactamente quién va a comprar en verdad, se vuelve todo un poco místico, ¿no? Y es un terreno que no sabemos. En todo caso sería lo mismo que con los ejemplos anteriores. Para determinar si es bueno que se llame tal o cual. Sí, exactamente. O sea, se hace igual previamente una investigación, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero llegar es que así hagas toda la investigación, el resultado, como todavía no hay venta, es complicado. Porque no es algo que podamos realmente manejar. Mi recomendación siempre con los emprendedores es, antes de hacer, antes de contactarte exactamente con nosotros, nosotros podemos crearte la idea y todo lo demás, eso es genial. Pero mi recomendación es que produzcas y vendas para saber quiénes se están comprando y en función a eso poder modular mejor el mensaje, ¿no? O sea, que se aviente al mercado. Exactamente. Ahorita no inviertas tanto en marco. O sea, primero invierte en tu producto y servicio. Y cuando ya vendas, te vas a dar cuenta de quién te compra más, quién no te compra, quieres que ellos te sigan comprando o no. Y con esa información nosotros ya podemos modular el mensaje. Por eso decía que proyectos que ya funcionan, ¿no? Empresas que ya están funcionando, es más rápido porque ellos ya tienen la data. Dicen, mira, el que más me consume es este público, millennial, de repente. Mira, lo que más me consumen son empresas del sector industrial y mi comunicación es siempre B2B, ¿no? Entonces se vuelve de una manera mucho más fácil, por así decirlo, o en todo caso te da una dirección más eficiente. Claro. Te da una conclusión. No estás como atientas, ¿no? A ciegas, ahí de pucha, ser aquí adivinando un poco. Exacto. ¿Y te ha tocado hacer un rebranding que has sugerido cambiar el nombre? O sea, no solo claiming, sino decir, no, yo creo que tú tienes un rebranding que amerite un cambio de nombre. Nosotros sí, por ejemplo, en el caso de Rexty lo planteamos, porque era Rexty que no te decía nada, ¿no? Igual, sí. La verdad, como Rexty dices que es Rexty, ¿no? Claro. Pero al final también recordemos que el nombre se va llenando de contenido, ¿no? Y es un elemento de toda la comunicación. Si bien es importante, también sigue siendo parte de un sistema. Entonces nuestro foco estaba, ok, no podemos cambiar de nombre, ¿cómo hacemos que se traduzca mejor este mensaje, no? Pero eso, o sea, puede llegar, no sé, pues, la marca Platanitos, que no tiene nada que ver con lo que vende, que vende zapatos. Es cierto, mi mamá lo ama, sí es cierto. Y es un tema netamente de, porque ya está posicionado, ¿no? Bueno, sí, también. No hay ningún problema. Pero, claro, o sea, al final no siempre vamos a poder cambiar de nombre, pero a veces se puede sugerir igual. Nosotros lo sugerimos, pero como te digo, si te dicen que no, no hay tanto... Trama. Claro, no es tanto trama porque al final es como un reto más a solucionar, es decir, ok, entonces el mensaje de cambio, de divisas, de conexión, tiene que ser más simple de entender todavía para que la gente pueda reconocerlo, ¿no? Claro, claro. Buen ejemplo con Platanitos, no sé cómo el diablo se llamará así también. Pero sí, está súper posicionado. ¿Cuál crees que es el peor error que comete una marca? O una marca que recién empieza, o no sé, el ejemplo que me quieres dar. Creo que... ¿Qué puede ser? Mi experiencia con emprendedores es que a veces tienen una idea, pero como no han vendido, al final en la práctica se les cae un poco todo, ¿no? Ah, es lo que me decías un poco hace un ratito. Sí, porque claro, a mí siempre a veces me deja como una sensación de... Siempre les digo, ¿no? Te recomiendo que vendas primero, ¿no? Esa es mi recomendación. Pero a veces es como que, no, quiero construir la marca porque yo ya sé a quién venderles y todo. Y bueno, todo bien, ¿no? Pero igual siempre me quedo con esa sensación de... Mi sugerencia siempre es primero vende y a ver qué encontramos ahí, ¿no? A menos que seas un canal de YouTube o una página de Instagram que me las contenido y ya está, ¿no? En el otro lado, en todo caso, es... Con empresas de repente un poco más grandes o consolidadas y que ya están vendiendo, es el hecho de... El problema es que no lo entienden a veces. Como tú mencionabas, ¿no? De que a veces no entienden que luego hay más cosas. Eso es como siempre el inconveniente que se tiene. Pero creo que parte también de nuestra responsabilidad está en... En comunicar eso, en poder decirlo. O sea, no solamente en tu portafolio tener... Mira, he hecho todo esto. Si no, ¿cómo hiciste todo eso? Para que el cliente vea que hay todo un proceso detrás. Lo que no se muestra, por ejemplo, en el lado de diseño es el proceso. Todo el mundo te está mostrando, mira, quedó así de bonito. Quedó así. Pero si resuelves al cliente decirle, mira, se quiso comunicar esto. Se quiso decir esto. Y se hizo de esta manera porque... Claro. Tu valor... El valor del proyecto ya va a tener otro. Va a tener otro sentido. Y vas a poder también sustentar el precio que le estás ofreciendo, ¿no? Claro, claro. No, totalmente, totalmente. Y igual cuando el emprendedor no entiende, decides despedirlo como cliente o simplemente, no sé, decirlo que te lo trabajo igual, pero no sé, me entiendes porque igual tu reputación, digamos, está ahí en juego. Claro, partiendo de la frase, tú no le vendes a alguien que no entiende lo que haces, ¿no? Tú le vendes a la gente que no entiende lo que haces. Claro. Entonces, cuando llega un cliente nuevo, por ejemplo, que está en este mundo y, claro, la primera parte es introducirlo y hacer que entienda, pero si aún así no lo entiende, no lo llevo. Porque en el proceso va a ser sumamente complicado, ¿no? Porque puedes presentarle el concepto y te va a decir, ah, ya está bien. Y luego ya es al naming y te puede decir, ¿y por qué no se llama este Fortemax? Cuando todo tu concepto es ser más inteligente y él te dice, no, pero mejor que se llama Fortemax porque suena más fuerte y todo, pero es... O sea, te va a generar muchas trabas, muchas complicaciones y al final el proyecto va a terminar siendo un Frankenstein y no te ayuda, ¿no? Pero, claro, esto ya lo dejo en todo caso un poco un tema personal porque a veces, ok, es un proyecto y no puedo darme el lujo de no perderlo, entonces lo aplicas. Ya. Pero mi recomendación en todo caso es, o sea, tú le vendes a gente que entiende lo que haces. Si no lo entiendes, mejor que no te metas tanto ahí porque va a ser súper complicado. Y, bueno, no va a haber el resultado que te esperas. Exactamente. Porque quién te va a comprar si no lo entiendes. Y dime, Roger, ¿tú qué piensas, no sé si alguna vez lo has hecho igual, de personas así que tienen estudio y que son más, ok, yo les hago trabajo del rubro que sea, porque finalmente les puedo hacer marca al generar esto a cualquier rubro, o de personas que se especializan en un rubro en específico, de estudios o consultoras, no sé. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Lo has analizado alguna vez? ¿Lo has hecho? ¿Te gustaría? No sé. A mí me gusta en lo personal mucho trabajar, como mencionaba en una reunión que tuve hace un par de horas. Me gusta mucho el sector industrial, por ejemplo, siento que es un sector donde no hay mucha comunicación, o sea, creo que a todos los comunicadores nos encanta hacer cosas que se vean y que todo el mundo las reconozca como tal y que diga, wow, mira, le hizo el rebranding a esta marca de zapatos, de ropa, porque es algo que se ve. Creo que eso llama mucho la atención. A mí en lo particular me llama mucho la atención el sector industrial como un plano específico, porque creo que hay una gran oportunidad, no solamente a nivel económico, sino que ellos mismos que están simplemente involucrados en producción, en cifras, en negocios, en ingeniería como tal, mostrarles este mundo comunicativo a mí me llena mucho de satisfacción, porque los veo como niños, los veo como, ah, mira, qué genial. Es un mundo totalmente nuevo para ellos. Exactamente. Es como hablarle a un ingeniero que hablarle hasta a una señora de calzado, creo que te puede entender más o de modo. Claro, exactamente. Entonces, a mí me gusta más ese mundo y creo que me gustaría especializarme en eso sin cerrarle las puertas a otras cosas, ¿no? Ya, pero ¿tú crees que eso es mejor como mercado, o sea, como alguien que ofrece tus servicios? Lo digo porque... Yo creo que sí. Lo digo porque... Perdón, 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 está como cruzado. Ajá. Este, termino la pregunta. Lo digo porque es mucho, en diferentes ámbitos, o sea, no solo en el que tú haces o al que yo me pueda dedicar, es un todólogo, ¿no? Porque pide mucho, ahora no solo te piden diseñador, sino diseñador community, o diseñador, no sé, que sepa front, y es un plus, que sepa back, ¿me entiendes? La petición ahí, en cuanto a recursos que necesitan para la empresa, es como que, si sabes una cosa, es como que medio descartado ya del inicio. Pero cuando tú brindas un servicio, también, por lo que he averiguado, es que mientras más especializado estés, en un solo, no sé, en un solo rubro, en un solo servicio, a un dicho en específico, es mejor. Entonces, es un poco para, para, no sé. Claro, en cuanto a habilidades, específicamente, ¿no? De, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, no nos conviene mucho al final, porque como dices, igual, no hay, no hay algo por lo que te desmarques exactamente, ¿no? Creo que siempre hay que tener un foco en algo, y que nos desmarquemos por eso, y así el cliente te busca también por eso, ¿no? Porque hay, hay una habilidad que rescata, más que simplemente, ah, bueno, es una empresa que hace de todo, y ya está, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos netamente al tema de construcción de marca, de branding en esencia. Podemos ofrecer los otros servicios, sí, pero bajo nuestra propia filosofía. O sea, nosotros, en esencia, no podemos hacer programación porque no tenemos un equipo para hacerlo. Sin embargo, yo cuando ofrecemos o el cliente requiere una página web, nosotros le decimos, nosotros tercerizamos esta parte, pero nuestra parte y el compromiso contigo es que nosotros nos hacemos responsables de todo esto, y que va a seguir toda la filosofía y toda la experiencia que has tenido hasta ahora. O sea, tiempos de entrega concretos, responsabilidad inmediata, solución de problemas al instante. O sea, todo eso te lo vamos a apreciar nosotros bajo un tercero, ¿no? O sea, nosotros nos hacemos responsables de eso. Entonces, con eso se quedan también más tranquilos, porque ellos saben que de repente tú, dentro de tu equipo, no haces eso, pero con toda la experiencia de vida como marca, dicen, ok, hagámoslo igual, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Por qué crees que buscan tu estudio, en todo caso? ¿Qué crees que es lo que conecta con las personas? Hablando de ya, de las otras marcas, tú como marca, ¿cómo crees que, cuál ha sido tu diferencial, en todo caso? Porque veo que hay tantos estudios en, bueno, de cuando yo lo dejé en Lima, como ahora ve, que estudio, consultar a varias mini agencias o estudios por doquier. Claro. Uno de nuestros diferenciales es que, por lo menos creo que, al ser un estudio también pequeño, pues somos solamente cinco o seis personas, es que yo me comprometo al final con las marcas. Que es, yo estoy siempre comprometido ahí, siempre estoy como tratando de ver un poco más, hablando con el cliente y siempre generar este compañerismo, porque al final no es como, ok, te contrato a ti y tú resuélvelo, sino es un trabajo en equipo, porque necesito también entender tu negocio, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto diferencial de que yo como persona, ya eso es netamente como jefe, por así decirlo, comprometo mucho con los proyectos. Entonces, el cliente o el directorio, al sentir este respaldo, también te sigue prefiriendo a ti, ¿no? Porque siente que estás involucrado con su negocio. Otro punto, y no quiero decirlo como, lo que pasa es que es un punto en el que carecemos nosotros como comunicadores, no nosotros, pero creo que en mayoría, es el tema del profesionalismo, ¿no? Que te dicen, ok, mira, te lo envío mañana a las 6 de la tarde, llega mañana a las 6 de la tarde, no hay nada. Ya. El cliente está como preguntándote, llamándote o te envía un mail y le respondes al día siguiente, todo eso nosotros no lo tenemos. O sea, ni bien el cliente tiene un problema, me escribe a mí directamente por WhatsApp, diciendo, oye, Roger, hoy me envías esto y yo al toque digo, sí, tranquilo, te lo enviamos en media hora, le dijimos a las 6 de la tarde, te lo estamos enviando hoy día a las 5 de la tarde porque ya está. Solamente estoy yo haciendo unos ajustes, revisando y te lo enviamos. O sea, yo siempre estoy resolviendo problemas y el equipo está resolviendo problemas de forma inmediata. Si el cliente manda un mail pidiendo alguna información o si tiene alguna duda, nosotros no respondemos con otro mail, al menos que lo requieran. O sea, si es un tema bastante delicado, llamamos directamente y solucionamos el problema ahí. Es como, ok, mira, vamos a revisarlo, déjame revisar la cotización, etcétera, 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 y ya está. Pero creo que es este lado humano y valor humano, las respuestas rápidas y el profesionalismo lo que te desmarca. Porque al final, ok, puedes diseñar muy bien, puedes crear estrategias muy geniales, pero créeme que si una empresa no siente que hay un vínculo con la otra empresa, en verdad no te va a buscar otro problema de repente, ¿no? Porque no se ha sentido totalmente identificado o no ha sentido ese compromiso que puedes ofrecerle como estudio, como agencia. Ok, el compromiso en todo caso. Igual, no sé, opinión personal es como que comprometerte a que vas a ser mi prioridad, pero es también un poco saber dimensionar cuántos clientes recibes, en qué tiempo, ¿no? Para cumplir también, por decirlo. Ah, sí, exactamente. Claro, que tienes que marcar igual una distancia, ¿no? Claro. No, es decir, creo que se nota igual cuando tienes diferentes proyectos, estás con tu tiempo limitado, pero el solamente hecho de repente de sentarte y responder los mails y no te cuesta nada tampoco llamar a tu cliente, ¿no? O en todo caso hablar directamente con el área de marketing, pero a veces lidiamos directamente con ellos, no con el directorio, el directorio simplemente está supervisando y aprobando. Pero el área de marketing es como que si hay un problema comunicativo o necesitan algo ahí, nosotros, boom, llamamos y no nos genera, o sea, es un minuto, o sea, ese minuto que inviertes soluciona un mail que te puede durar tres días en responder. También. Y es solamente una llamada, ¿no? Y no es que siempre estés como que respondiendo todo, como te digo, hay cosas que se pueden hacer por llamada y hay cosas que se pueden hacer por mail. Las cosas más urgentes, llamamos. Yo soy una persona mucho de llamadas, de, ¿existe algo? Ok, resolvámoslo, boom, llamemos y que todo esté en calma y tranquilo, ¿no? Ya. Pero eso, ¿no? Se va viendo, ¿no? No es que estamos detrás tampoco del cliente, ¿no? Yo creo que, no sé, es una percepción, igual ni siquiera lo he vivido. Dime, ¿se tiene que nanear más a emprendedores que a unas marcas grandes, no? Porque lo mismo que recién están empezando, es como estar, me refiero a estar más detrás con sus, de sus, o sea, aplacando sus miedos, diciendo, mira, esto va a ir así porque es una persona que recién está empezando el trabajo. Digámoslo de dirección es mucho más continua, permanente que con una marca ya que existe en el mercado. Sí, con el emprendedor a veces es eso, ¿no? Que siempre hay que mostrar de repente dirigiéndolo un poquito, tratando de solventar sus dudas, ¿no? De estar por ahí detrás. Sí, pero también creo que sucede en todos lados, ¿no? También hasta el director mismo puede tener miedo de la decisión que está tomando, ¿no? Entonces siempre hay que estar como que tratando de, creo que el truco ahí es que todo quede de manera mucho más clara y concisa, ¿no? Explicando siempre para qué y el por qué se hacen las cosas. Entonces eso le da más tranquilidad, sea al emprendedor o sea a la empresa grande con siete fábricas, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y obviamente los presupuestos con ellos se manejan diferente, ¿no? Con el emprendedor. También por lo mismo que implica el trabajo, como me decías, tampoco está, por mí mismo que es emprendedor, tampoco es tan grande en cuanto a lo que hay que presentar, en cuanto al tiempo que te va a tomar. ¿Cómo tú, así en resumen o en lo más práctico, cómo llegas a decir yo creo que este trabajo cuesta tanto siendo alguien un emprendedor? ¿Cómo hallas el presupuesto para decir esto es lo óptimo? Lo que pasa es que cuando trabajas con un emprendedor, él directamente te deposita. O sea, él está viendo económicamente eso. Cuando trabajas con una empresa grande, por lo menos en Perú, se pueden demorar de dos a tres meses en pagarte. Entonces eso también implica otro costo, ¿no? Ahí, mira, solamente en esos dos ejemplos ya vemos distancias marcadas a nivel económico, ¿no? O sea, en el otro lado tienes que cubrirte más, en el otro lado si te pagan tres meses. A mí me ha pasado que nos han pagado después de seis meses. Está bien, o sea, toda la relación era genial, pero claro, mientras que firma un directivo, mientras que lo aprueba contabilidad, mientras pasa por el orden de servicios, son un montón de tiempo, ¿no? O sea, que salga el dinero, etcétera. Es un montón de cosas. Y también porque de repente a nivel de factura tienes que pagar las unadas, tus X cosas, X cosas. Cuando el emprendedor es más rápido. Le dices, mira, va a costar esto, ¿no? Y te lo puedo dividir en tres cuotas por cada fase. Pero si quieres pagarlo todo en una, te doy un descuento de hasta el 20% porque estás pagando todo en una. Y ahí te das cuenta del valor de tener el dinero ya, ¿no? El cliente te dice, mira, o me lo divido en tres cuotas, que está bien, o me ahorro el 20% si pago de una vez todo, ¿no? Claro. Y a nosotros nos ayuda, como ya tener el dinero líquido y simplemente elaboramos. Pero también depende de la magnitud del trabajo, ¿no? Un emprendedor es como a veces ni siquiera tiene una marca, mientras que la empresa grande ya tiene una marca consolidada donde hay que analizar todas las aristas que hay, todos los puntos de contacto, es más, trabajo, ¿no? Mientras que en el emprendedor es solamente analizar a la competencia, en el lado más grande de perfiles de empresas de alto perfil, es analizar puntos de contacto, de repente cómo es su comunicación en medios digitales, cómo es la comunicación en medios digitales de la competencia, cómo es en tienda, cómo son sus señaléticas, qué tipo de clientes tiene, de repente tiene cuatro tipos de clientes, entonces son cosas mucho más complejas que también van elevando el costo, ¿no? Sí, yo te preguntaba esto porque, por ejemplo, en la clase donde yo estoy hay como un, bueno, ya terminé mi clase que te contaba de profesionales freelance, es como que tú puedes hallar cuánto cobrarle a alguien, obviamente a tu cliente potencial, de diciéndole, sacando como que un cálculo entre lo que gana ahora y lo que quiere ganar. Es como que te puede ayudar a sacar, ah, y entonces yo creo que le debo cobrar tanto, muy al margen de que tú sabes que tus servicios cuestan tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque es como una ecuación simple que te dicen, yo creo que ahí es donde está lo que descubra, porque obviamente es justo tanto para lo que, cómo se encuentra lo que quiere llegar, que es lo que tú vas a ayudar a que logre eso. Claro, pero esas cifras las puedes tener, ¿no? No, no, o sea, ahorita no las tengo así como, es ya después de una entrevista, ¿no? Claro, pero también queda el margen de error si es que te está diciendo la verdad con lo que gana y todo lo demás, ¿no? Creo que en nuestro caso, por lo menos, lo basamos mucho en el hecho del tiempo que te toma. Claro. Y también, es que depende de muchas cosas. Nosotros tenemos un precio, por ejemplo, estándar en Insignia. Tú puedes descargar tu presupuesto y dice, cuesta tanto, tanto, tanto. Son tres precios. Y eso es único, o sea, cualquier persona emprendedora puede tenerlo, ¿no? Porque ahí no se está analizando la marca, simplemente analizar la competencia, definir tu concepto y la identidad. Hasta ahí. Con las empresas grandes, de alguna manera, este precio que tenemos nos sirve como referencia, pero también se van sumando otras cosas, como te digo, o sea, primero ves el negocio. ¿Cuánto tiempo se demoran en pagar? Si te dicen, nos demoramos 15 días, ok, boom, te bajo el precio, ¿no? Pero si me dices que su empresa paga los 60, 90 días, tengo que cubrirme de alguna manera, porque van a ser dos meses que voy a trabajar sin nada. Claro. Y no voy a tener, entonces. Ok, ok. Claro, tú ves todas esas contenciones, obviamente porque tú también estás con un equipo y tienes que prever todas esas cosas. Exactamente. En el plano, como te digo, emprendedor, yo creo que hay que tener como una cifra, yo creo, puedo estar también equivocado, por lo menos lo que nosotros hacemos es mantener un precio fijo para cualquier tipo emprendedor, no hay ningún problema. Y en todo caso, si el cliente requiere de más cosas, ya tiene un referente, ¿no? Es decir, más o menos me va a costar esto. Pero eso como base, ¿no? Claro, claro. No hay nada ahí certero, nada talla de piedra. Sí, totalmente, ¿no? Porque puedes decirle, mira, mi precio base es este, ¿no? Incluye estas cosas. Buenísimo. Pero si tu cliente en la reunión te dice, oye, pero me gustaría que vayas también a las otras tiendas y revises, ok, este scouting te cuesta un poco más. Y se incluye, ¿no? Ah, claro. ¿Cuánto más o menos te tarda, mayormente, con emprendedores, que es el caso también que más me interesa, hacerles este trabajo de marca? Un mes, más o menos. ¿Un mes? Sí, dos semanas de investigación, y a veces es una semana y media, y el desarrollo de dos propuestas de identidad también está en dos semanas, nada más, ¿no? Ah, ya. En un mes ya se cierra, por lo menos, la parte de identidad, y luego ya en los procesos siguientes o en las fechas siguientes se van viendo ya las aplicaciones como tal. Ah, ok, ok. Bueno, que también está dentro de lo que puedes pagar, porque a veces yo te doy esto que es la matriz, y ya tú lo puedes quizás trabajar con otras personas, ¿no? La cosa es que se mantenga la idea esta, ¿no? El manual y todo eso. Exactamente. Dime, Roger, este... Dentro de lo que te he preguntado, todo lo que te he preguntado para despejar mis dudas existenciales de momento, porque como te digo, recién me estoy así como aventando esta piscina de averiguar lo que es estrategia Brandex. No sé si te gustaría compartirme algo más que no te haya preguntado y que te parezca relevante. Creo que, o sea, en este punto, y es una sugerencia que me dieron, es mostrar, es algo que yo no aplicaba, pero mostrarte siempre, no mostrar siempre caras. Yo antes no lo hacía, porque cuando yo empecé esto tenía 23, 24 años, entonces ir a una empresa grande era como te ven chivolo y te dicen, o sea, te ven joven y te dicen no, por más que tu portafol y todo, te dicen no, eres muy joven para esto. Pero en este punto, creo que es importante también mostrarnos a nosotros para que la gente entienda el hecho de que hay personas, como te mencionaba, que hay personas detrás, no solamente son máquinas haciendo proyectos, sino quién es el equipo, cuántas personas de repente son, o en todo caso si eres tú sola, pues mostrarte tal cual y darle esa humanización a tu cliente, ¿no? Porque puede sonar muy fácil, de repente, ah, mira, hago mi web, muestro todos mis proyectos, se ve súper profesional, pero cuando, si te pones a pensar del otro lado, va a venir el cliente y te va a decir, pero ¿quiénes son? O sea, ¿con quién voy a hablar exactamente aquí? Ah, ok, sí. Entonces, ese vacío lo solucionas dando tú la cara, ¿no? Dando tú la cara y mostrándote abiertamente, en verdad. Los proyectos, como te digo, tu página web, tus proyectos pueden hablar muy bien de ti, pero créeme que la compra al final, la venta se hace cuando el cliente ve que hay alguien responsable atrás, que hay caras detrás. ¿Eso tú crees que te ha ayudado a ti bastante? El mostrar la cara, o sea, literal, y nada, y comprometerte, digamos. Yo antes no me mostraba, como te decía, yo siempre he tenido ese temor de mostrarme porque, porque por la edad misma, ¿no? Pero, ahora último, o sea, por ejemplo, vi en los clientes y yo ni siquiera ponía la cámara, pero confiaban plenamente en mí, yo estaba sorprendido. Es como, nunca me veían, las presentaciones, todo, 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 entregamos a tiempo, todo, ellos felices, pero nunca me veían, hasta que, ya, como te decía, ¿no? A veces te haces tan amigos de ellos, porque vas viendo proyectos, ¿no? Hasta con el jefe de marketing de una empresa te vuelves tan amigo, o con el mismo dueño de un emprendimiento, que por ahí surgió esto, ¿no? Y me lo dijeron recién hace dos semanas, que es como, Roger, ¿sabes qué? El único feedback que te daría, más allá de todo el profesional que eres, que en eso no tengo nada que decirte, es que te muestres, o sea, de tener la reunión y saber que estoy hablando con alguien, ver sus expresiones, me ayuda a mí como cliente a sentirme más en confianza, ¿no? Que si bien la confianza ya la puedes generar como tipo, email de portafolio, proyectos, todo lo demás. Claro, con tu trabajo. Claro, sustentas la calidad de humano que eres mostrándote ante cámaras también, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo hablo moviendo las manos, o que no se ve cuando estás en audio, ¿no? Exactamente. Ok, ok, ok. Y a qué me enfrentaría? ¿Qué consejos me darías? Aparte de esto que me parece importante. Creo que hay una gran oportunidad en mostrar procesos que nadie hace. No solamente tu bosquejo de logo, sino mostrar por qué y para qué tomaste cada decisión. Creo que hay una gran oportunidad ahí porque nadie lo hace. Y es muy fácil, claro, tener tu proyecto final, hacer tus mockups, tomarle fotos, armar toda una dirección. Creo que eso está bueno. O sea, si bien la dirección es difícil y todo, creo que la parte más sustancial, más allá del resultado en sí, la venta también es cómo lo hizo, ¿no? Y que el cliente pueda entender que hay todo un proceso detrás y eso nos ayuda bastante, ¿no? Un poco lo que me enseñabas al inicio. Esas PPT, si te sienten, mira, esto no es gratuito, esto es portal, portal, portal. A eso te refieres. Exactamente. Hay muchas cosas detrás que nadie muestra. O sea, date una exploración rápida en internet. Todos son proyectos de resultados. El logo final y sus aplicaciones. Logo final y sus aplicaciones. Por ahí que en texto te ponen algo de información. Del brief, ¿no? El brief llegó así en un extracto de un párrafo y de ahí nosotros la abordamos. Bueno, pero muy claro, muy resumido. Exactamente. Entonces creo que parte de la oportunidad, como te digo, hay eso, ¿no? De poder mostrar el proceso como tal. Roger, yo buscando esto, y para saber más también llegué a lo de Brand Intelligent, que es la escuela de ustedes, ¿no? No sé si es física, porque no me lo digo, o solo virtual. Ah, empezamos física, ¿no? Ahora es todo virtual por la... Claro. Ok, ok. Que vi un poco lo que se tocaría en este curso, y básicamente, estudiando todo eso, saldría lista para poder enfrentar este tipo de problemas del que estoy averiguando. Y ese es, por un lado, ¿y cuál es la diferencia entre lo que ustedes ofrecen a lo que ofrece, no sé, Sister, The Brother? Lo que nosotros tratamos siempre de darle a los alumnos son las herramientas para que ellos puedan ofrecer esto a sus clientes, ¿no? Nosotros te damos todo un sistema que nos funciona a nosotros, pero como siempre le decimos a todos los alumnos, ese sistema es base, o sea, cada uno tiene que adaptarlo a su propia comunidad, también dependiendo del rubro o el tipo de cliente, ¿no? Todas esas son bases, como toda cosa educativa, ¿no? Todas son bases. Y lo que nosotros planteamos mucho es el tema, o sea, siempre estamos viendo la parte rentable del proyecto. No solamente que te enseñamos, mira, la mejor estrategia es hablarle de esta manera porque la gente se va a sentir de repente más identificada, sino, ok, pero ¿cuánto el cliente realmente puede invertir en eso? O sea, ¿se puede hacer eso viable? Entonces va como de la mano, ¿no? La parte estratégica, creativa, y también la parte sustentable, si es que eso se puede hacer o no. Lo cual nos genera también un diferencial. Creo que estas empresas, o en todo caso otras escuelas, y se nota, ¿no? Que están mucho en la parte creativa, que es un buen ejercicio también, si quieres aprender ahí, me parece genial. Sin embargo, nuestro diferencial, el diferencial que nosotros tenemos es una estrategia, pero sustentable al negocio, ¿no? O sea, diseñemos creativamente, ok, pero bajo un sustento que la empresa realmente pueda afrontar y tomar como suya, ¿no? Entonces es como ver blog desde el lado empresa, estrategia y también parte de estrategia creativa, ¿no? Entonces, de esa manera todos nuestros cursos funcionan, ¿no? Ok, es como, a ver, abordarla no solo de lo que yo voy a ofrecer al cliente, sino de lo que el cliente tiene que saber o tiene que mantener, ¿a eso te refieres? O sea, no solamente he visto de nosotros como respuestas, o sea, de propuestas de nosotros de clientes, sino que como propuesta nuestra, el cliente también pueda decir, ok, yo formo parte de esto, ¿no? Porque es muy fácil, como te mencionaba el tema del diseño, yo puedo agarrar y decir, mira, vamos a diseñar esta marca y se ve increíble, pero de repente el cliente se siente, o sea, le gusta todo, pero en la práctica de repente no es tan rentable. Entonces, nuestra proyección con todos los cursos es ponerte en el lado del cliente siempre, ¿no? Tu parte creativa se va a potenciar, sí, tu parte estratégica también, pero esa parte estratégica tiene que estar vinculada también con el negocio del producto o el servicio que ofrece tu cliente, ¿no? Ok, ya, bueno. Sí, era un poco porque yo no sé si existen más porque es lo único que he averiguado y ha llegado a mí. Lo tuyo googleando y lo otro me pasaron la voz que existía. Porque también siento que esto de brand strategies no es algo que realmente sea como que conocido así como uno que diseña. O sea, el servicio como tal no es que otros ni siquiera saben que existe o si existe no le dan la importancia que tiene. Ni siquiera dentro del círculo de la publicidad o es mi percepción. Sí, es que como no lo puedes tocar, las ideas no las tocas. Las ideas cómo las aterriza, entonces se aterriza visualmente, ¿no? Y la estrategia tampoco la tocas, o sea, son palabras. ¿Cómo presentas una palabra, no? No hay mayor cosa que algo que simplemente la palabra. Entonces, por eso mismo, de repente, no se aprecia como tal. Porque no es algo que se vea. En cambio, la publicidad, la parte creativa, o sea, hacer experiencias, no digo diseño de interfaces, todo eso se ve porque, claro, se nota. La parte estratégica, cómo la vendes, es un poco. Por eso mencionaba mucho el hecho de que hay una oportunidad de mostrar procesos que potencian, en todo caso, el valor del trabajo, ¿no? Porque hay un pensamiento atrás y el otro realmente, ¿no? Claro. Ok, ok. Bien, Roger, yo creo que ya esas son las dudas que tengo en esta instancia. Obviamente me gustaría seguir averiguando más. Digo, lo que yo quiero es, con este tiempo que ahora todos tenemos, quizás un poco más, otros un poco menos, porque esto de la pandemia es un locón que nos ha tenido que poner a pensar, en mi caso, a redireccionar o terminar esta idea. Esto que, la verdad, yo lo venía pensando desde hace ya varios meses, solo que ahora me he dado el tiempo de realmente hacerlo como debería. Y cada vez que me entero de cosas, al menos de esto que para mí es nuevo, de la estrategia, son cosas que igual me parecen interesantes y que a la vez me motivan, ¿no? Que está bueno porque, finalmente, si es lo que quiero hacer, está bueno que sienta esta, como me decían ayer, te tiene que gustar mucho esto de la investigación para poder ser, quizás, este, terminar siendo alguien que haga estrategia de marca, ¿no? Porque es mucho también de eso, es muy intuitivo. Sí, creo que también es algo, o sea, si bien la parte de investigación es bien tediosa, yo lo veo como un problema matemático también, ¿no? De es encontrar la fórmula, los puntos, hacer como un match y te lleva al resultado final, que es igual a X sobre 2, ¿no? Entonces, es como analizar todo eso y me gusta. Creo que más allá de investigar en sí, es como analizar sobre todo, ¿no? Porque investigar podemos, claro, levantar la data rápidamente. Pero la parte crítica es cómo yo analizo toda esa información, ¿no? Que en este caso es más mi tarea, porque el equipo hace toda la investigación, tiene hipótesis y llega a mí y yo empiezo como a formular en todo caso las soluciones comunicativas que se puede, que puede tener una marca, ¿no? Pero soluciones sustentadas, o sea, llego al cliente. O sea, el resultado del análisis. Claro, exactamente. Llego al cliente en la presentación de concepto diciendo, mira, esto hemos visto como potencial de empresa, que nadie lo está diciendo, que nosotros tenemos, obviamente hay cosas que regular, pero aquí hay una oportunidad, ¿no? Entonces, llegas como con un sustento mucho más sólido. Más que simplemente, mira, todas las marcas dicen que son amigables, nosotros seamos serios, es bien al aire todo eso. Claro, es muy, no sé, muy genérico. Exactamente, sí. Bueno, Roger, pues de verdad lo que te súper agradezco, de nuevo, el tiempo que me has brindado. Yo creo que esto va a ayudarme mucho a seguir, a seguir por el camino que creo que estoy, que quiero llegar y que estoy en lo correcto, al menos hasta ahora. Voy a también, seguro, a necesitar, de alguna forma, estudiar algún curso también para poder especializarme, ¿no? De la mejor manera que es lo que quiero. Y, nada, igual voy a, voy a, si tengo alguna duda futuro sobre determinar cuál curso hacer, pues quizás te esté molestando. No te preocupes. Genial, Lorena. Oye, mucho gusto también, gusto conocerte. Y ya cualquier cosa estamos conversando. Dale, sí, nos tenemos en contacto. ¿Esto queda grabado, me dices? Sí, va a quedar grabado. Creo que, como le puede servir a mucha gente, de repente hago un extracto para el canal, en audio, para que les pueda servir de repente a otras personas también, ¿no? Ah, ok, ok. Ah, ok. Bueno, nada. Entonces, estamos en contacto, Roger. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Que tengas un excelente finde. Igualmente. Bye. Bye.